¡Suscríbete al canal! En tu pelo y en tu ropa Que termino bajo mi almohada Yeah, yeah, sácate la ropa de a poquito Que hace tiempo tengo ganas de repetirlo, mami Déjame sentirte despacito, pegándote a mí Baby, sácate la ropa de a poquito Que hace tiempo tengo ganas de repetirlo, mami Déjame sentirte despacito, pegándote a mí Llegamos al party, eso de la nueve Con todo el combete, puesto pa'l jangueo Que de lo cual ves como te mueves To' lo mío más en la dos pa' invitarte a un perreo Y bebé, me dimos hasta al menos tres Bailando with Sydney y Andel Todo el mundo mirando alucina siempre que te ve Si ahorita en un cuerpo te ve El after party es en mi casa, bebé No te quede con las ganas de caerle Te pago el lugar, dime si es que vienes Y cuando llegues Y cuando llegues Sácate la ropa de a poquito Que hace tiempo tengo ganas de repetirlo, mami Déjame sentirte despacito, pegándote a mí Baby, sácate la ropa de a poquito Que hace tiempo tengo ganas de repetirlo, mami Déjame sentirte despacito, pegándote a mí Vamos a repetir lo que tú y yo hicimos Solo una vez más, baby Solo una vez más Baby, solo pédate Sin ropa, sin nada, ahora espérame En mi cama lo hacemos y tú Quédate Hasta abajo, baby, tú perrédame Nos quedamos viendo la luna Ponte en posito, amor, listo Esa carita bella no necesita un filtro Ella es mi tendencia, pero no es la de ticto De su beso soy adicto Fíjense, que tú distaqué en mi cama Y nos dimos placer Quedamos con ganas y ahora pienso en usted En tu pala y en tu piel En tu pelo y en tu ropa Quedamos bajo mi almohada Sácate la ropa de poquito Que hace tiempo tengo ganas de repetirlo, mami Déjame sentirte despacito, pegándote a mí Baby, sácate la ropa de poquito Que hace tiempo tengo ganas de repetirlo, mami Déjame sentirte despacito, pegándote a mí Uah, Uah, y Dilce de Art Your Malt Y Dilce de Art Your Malt Dark Seeintell Leyla con dímix Yo de 넣o, baby Que están mato, Glaze y Mie Chanchu Dímelo Nico Melo Max, es de la escena, baby Eugenio, Eugenio Eugenio